Vida Entrepreneur, episodio 80. ¿Qué pasa, Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. Hola, Vida Entrepreneurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto.vida-e.com. El día de hoy vamos a entrevistar al cofundador de Carrot, que es un servicio que te permite usar un auto cuando quieras sin tener que comprarlo. Lo puedes rentar por hora o por día. Sus autos están estacionados en diferentes puntos de la Ciudad de México, Monterrey y Puebla para que puedas disponer de ellos cuando los necesites. En febrero de 2014 cerraron la ronda de inversión serie B por 2 millones de dólares en capital. Está con nosotros el cofundador de Carrot, Diego Solorzano. Diego, ¿cómo estás hoy? Hola, Vida Entrepreneurs. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Diego. Oye, Diego, ¿normalmente tú en qué parte del mundo trabajas? Normalmente en la Ciudad de México. Aquí paso el 80% de mi tiempo. Y cuando tú vas a una fiesta o algún evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas tú rápidamente eso? Bueno, la forma más rápida en que alguien lo entienda es comparándolo con Ecovici, ¿no? Entonces digo, ¿a qué te dedicas, Diego? Lo que hago es rentar coches como al estilo Ecovici, ¿no? En el sentido de que tenemos estaciones por toda la ciudad y puedes rentar el coche por unos minutos para usarlo cuando quieras. ¿Cuántos coches tienen ahorita en total en todas sus ciudades? Ahora ya tenemos 100 coches, un poquito más en las tres ciudades en las que operamos. Súper interesante esta parte, Diego. Y antes de platicar más de tu éxito en Carrot y cómo has llegado a estos números, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan. Pero pues les contamos la realidad, ¿no? De que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar y cómo ellos se comporten ante ese fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Diego, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso, el que más te dolió. Por favor, llévanos ahí a revirlo contigo. Claro, yo creo que tengo dos momentos que fueron sumamente angustiantes y donde la verdad la pared se vio muy, muy cerca. El primero fue cuando estábamos lanzando al descubrir que la tecnología no funcionaba bien en absoluto. Y cuando no funcionaba bien me refiero a en serio nada. La gente no podía abrir el coche, el coche no prendía, el coche te dejaba parado cuando ibas circulando en el periférico. Realmente era un desastre todo, ¿no? Entonces, el hecho de poder corregir eso realmente nos costó bastantes meses, nos que fueron muchas desveladas, mucho sacrificio, intentando que el servicio pudiera estar a la altura de lo que algún cliente podría esperar, ¿no? Y una vez lanzado, digamos, en diciembre del 2012, ha sido el momento más bajo de la empresa, ¿no? Imagínate que ese diciembre, después de que tuvimos un muy exitoso lanzamiento con el jefe de gobierno de la ciudad y donde hubo una demanda desbordada, duplicamos nuestra flotilla, llegó diciembre y noviembre, y en esos dos meses se inscribieron 15 personas. 15 personas nada más, ¿no? Y es absolutamente ridículo, ¿no? Yo tengo más de 15 primos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue un momento realmente malo en el que te empiezas a cuestionar si hay gente que realmente está interesada en usar este servicio, en el que ya nos quedaba muy poquito dinero en la caja, muy, muy poco porque acabamos de comprar o duplicar nuestra flotilla, y en el que estábamos a unos días de ya ni siquiera poder fondear nuestra nómina, ¿no? Entonces, fue un momento realmente muy duro, y cómo se resolvió fue que, bueno, aceleramos un poco nuestra ronda de inversión, pudimos levantar nuestra serie A, ¿no? Y así fue como le dimos la vuelta y siguieron trabajando para inscribir más gente, y más o menos en marzo del siguiente año ya se inscribieron cerca de 250 personas, ¿no? Entonces, realmente fue un momento bastante bajo, donde estuvo bastante cerca la pared, pero que pudimos dar la vuelta. Así como para resumirlo, para nuestros VidaPreneurs, cuando llegó este momento donde tú dijiste, híjole, pues quizá nadie quiere este servicio, dices que tú lo resolviste saliendo a pedir una ronda de inversión, ¿y qué hiciste con ese dinero? ¿Cómo fue tu solución ahí? Básicamente lo que hicimos con ese dinero fue explorar muchos canales, ¿no? Veníamos de un momento, digamos, nuestro lanzamiento oficial fue en marzo del 2012. En abril de ese mismo año tuvimos un evento de lanzamiento con el jefe de gobierno, lo cual nos trajo muchos usuarios sin tener que pagar nada de marketing. Entonces, nosotros estábamos muy confiados en que por sí solo había agarrado, ¿no? De alguna forma confiados en que para qué le metemos dinero a marketing, no hay que hacerlo, ¿no? Pero estábamos muy, muy equivocados, ¿no? Tan equivocados que nadie se inscribía y si nadie se inscribía, no podíamos mantener la flotilla que habíamos adquirido, ¿no? Entonces, realmente el dinero que logramos levantar fue para explorar medios de captación de clientes, pensando en llegar al punto de equilibrio de los coches que ya teníamos. Bueno, está muy interesante eso, Diego, porque aquí le hemos platicado a nuestros viraprenus muchas veces que nada se vende solo por más innovador y por más problema que resuelva, ¿no? Sí, correcto, sin duda. Fue una lección que ciertamente nosotros aprendimos un poco a la mala. Oye, Diego, ya regresando más a esta idea de Carrot, cuéntanos este momento donde te llega esta idea, donde dijiste, ajá, lo que vamos a hacer es este servicio de dejar los coches disponibles para que las personas los puedan rentar por día o por hora. ¿Cómo es esa historia de cuando se te ocurre esta idea? Claro, digamos que esta historia fue en dos momentos. La primera fue que yo recién graduado del ITAM, estudié actuaría, me gradué en el 2010. En el 2011 empecé un diplomado para emprendedores y durante ese diplomado conocí el concepto de Zipcar, ¿no? Este tema del car sharing, fíjate que empezó hace más de 40 años en Suiza, ¿no? Y se ha ido propagando por todo el mundo, pero esta empresa Zipcar es particularmente famosa. Entonces, conocí ese concepto y ciertamente me intrigó desde el primer día que leí al respecto. Y en un segundo momento, unos meses después de haber empezado ese diplomado, fui a Boston con mi prima y un día queríamos ir al clásico shopping en Estados Unidos, me llevó mi prima a un estacionamiento. Ella no tiene coche allá, pero me llevó a un estacionamiento, sacó una tarjetita de su cartera, con esa tarjetita abrió un coche, fuimos a shopping, regresamos y dejó botado el coche, ¿no? Realmente ahí fue donde hizo clic de lo extraordinariamente bueno que puede hacer el sistema y lo conveniente que es para los habitantes de una ciudad, ¿no? Entonces, realmente pensando en eso fue que decidí que podía ser interesante, ¿no? Y leyendo estadísticas sobre el tamaño de la Ciudad de México, la penetración de su clase media, la penetración de internet, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, pues se alinearon un poco los incentivos que nos convencieron que podía ser algo muy exitoso en la Ciudad de México. Ahora, cuando se te ocurre una idea de esta naturaleza, pues yo lo primero de mi lado que imagino es, bueno, necesitamos comprar muchos vehículos y eso sería una inversión grande. ¿Eso fue una limitante para ti? ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo lo resolviste? Digo, ya veo que vas a una Serie A que supongo pasaste por un capital semilla, quizá un fondo de inversión, luego Serie A, luego Serie B. O sea, yo creo que ya eres un experto en levantar inversión, pero regresando un poco en el tiempo, ¿cómo viste tú esa, digamos, esa restricción inicial que no te permitía iniciar si no tenías una buena inversión para comprar varios vehículos? Claro, ¿no? Y justo lo dices bien, ¿no? Tienes que comprar coches y mantener coches es muy caro, entonces ciertamente es una empresa, pues, muy intensiva en capital, ¿no? Muy, muy intensiva en capital. Tan es así que nos ha forzado a que desde el día uno tengamos que haber buscado fondos e inversionistas para poder hacerlo, ¿no? La verdad es que como funcionó al principio en una ronda semilla, fue, pues, con mis profesores del Diplomado, Fernando Lelo de la Rey y Federico Antoni, que lanzaron Venture Institute y su fondo de capital, All VP, hicieron una ronda semilla para poder comprar los primeros vehículos, ¿no? Entonces, realmente, pues, el dinero no fue un problema nunca para nosotros, si bien sabíamos que íbamos a necesitar mucho más de lo que puedes conseguir en una capital semilla, con el dinero de una ronda semilla pudimos, por lo menos, salir a comprar los primeros 10 vehículos, ponerlos en algunos puntos de la ciudad y que empezaran a generar ingresos que se empezaran a pagar a sí mismos, en cuanto pudimos demostrar que había cierto interés en este sistema y que había un cierto número de gente inscrita, pudimos levantar otra ronda y seguir creciendo, pero sí siempre entendiendo que nos iba a tomar muchos años, tres y medio, llegar al punto de equilibrio, ¿no? O sea, Diego, para entenderlo bien, a los primeros, los tus primeros inversionistas fueron tus mismos profesores de este Diplomado de Emprendimiento? Sí, correcto. No, pues bueno, muy bien. O sea, se supone que tú fuiste a aprender, pero acabaste enseñando, ¿no? Y haciendo nuevos socios. Muy interesante esta historia. Pues sí, la verdad es que sí, ciertamente creo que es una historia sui generis. Es difícil de replicar, pero todo se reduce al timing, ¿no? Llegué en el momento preciso al Diplomado, justo en el momento en el que mis profesores estaban lanzando Venture Institute, y pues fue un match made in heaven, ¿no? Ellos buscando emprendedores en los que pudieran confiar y yo buscando lanzar un proyecto, ¿no? Entonces, pues se dio este match y han sido mis mentores, mis inversionistas, y la verdad es que no lo hubiera hecho sin ellos. Oye, Diego, está muy interesante esto y de lo que me suena a mí mucho, por ejemplo, bueno, yo vivo ahorita en la ciudad de Guadalajara y mi auto está en uso, pues digamos, una hora y media del día y el resto del tiempo está parado. ¿Tú que tienes más datos de esta industria? ¿Cómo es en otros lugares? ¿Es igual que todo el mundo tiene sus vehículos parados, lo usan más? ¿Cómo están los tuyos también en ese aspecto? Claro, de alguna forma, pues sí, tu vehículo es un ejemplo perfecto de lo que pasa en casi todo el mundo, ¿no? Porque resulta que a lo mejor tu coche lo uses una vez en la mañana para ir a la oficina y una vez en la tarde para regresar a tu casa. Entonces, son dos horas de 24. Cualquier auto particular del mundo pase el 90% de su vida útil estacionado. Sin embargo, al que lo tiene, le cuesta el 100% del tiempo porque todo el tiempo tiene que pagar gasolina, estacionamiento, mantenimiento, depreciación, mensualidad si lo está pagando con un crédito, seguros, impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué pagarías el 100% de algo que solo utilices el 10% del tiempo? Como que suena muy absurdo, pero la industria automotriz no lo ha sabido vender tan bien a ser muy racionales respecto al automóvil, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo pudiera sustituir por poder tener acceso al coche cuando lo necesites y solo pagar el tiempo que efectivamente lo usas, pues se cambia toda la relación con el coche y se vuelve más bien un servicio y un activo que está muy, muy bien utilizado. Por eso nuestros coches se utilizan más o menos el 40% del tiempo y a la gente que decide utilizar nuestro servicio, pues le cuesta menos de la cuarta parte comparado a si pagar a solo su auto, ¿no? Entonces, realmente es un servicio conveniente en términos ecológicos porque la gente sustituye su auto propio con esto y además en términos económicos porque entonces la gente puede ahorrar bastante frente al uso o la compra de un auto particular. Ya. Ahora te voy a hacer una pregunta, no sé si se puede platicar de eso, pero se me hace muy interesante, por ejemplo, en una empresa como la tuya que ya tiene varias rondas de inversión. ¿Tú solo estás apalancado de estos inversionistas o también utilizas créditos bancarios o rendamientos o algo así para tus vehículos? Bueno, la inversión de un fondo de capital pues no es apalancamiento, ¿no? Más bien entra al capital y son socios de la empresa y a cambio de su inversión tienen acciones de la empresa. Por otro lado, para también financiar nuestros vehículos y poder dar un mejor rendimiento al capital invertido, tenemos líneas de crédito para poder arrendar nosotros nuestros coches, ¿no? Todos los coches que tenemos los tenemos en leasing en una fórmula muy ganadora en la cual pagamos mensualmente por el uso de los vehículos y al final del periodo nosotros los compramos y luego los vendemos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que tenemos dos fuentes de financiamiento, el capital de nuestros socios que nos permite operar, fonder nóminas, adquirir usuarios y pagar las mensualidades al principio mientras los coches no se pagaban a sí mismos. Y por otro lado, pues líneas de crédito directamente con Nissan o Toyota, por ejemplo, que nos permite adquirir más coches en leasing. Ya. Y tú, por ejemplo, Diego, igual es como una pregunta de mercado, pero para entender esta parte también interesante, ¿tienes algún método para seleccionar cuáles son los autos de tu flotilla? ¿Hay algún análisis que hayas hecho? Claro. En realidad, está pensado para pues siempre ser lo más eficiente en términos de emisiones, ¿no? De alguna forma complementar la visión que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer coche que adquirimos fue el March de Nissan, que es el coche que menos emisión, o sea, de gasolina, ¿no? Es el coche 100% de gasolina que menos emisiones o uno de los tres que menos emisiones tiene de todo el mercado mexicano, ¿no? Entonces, un coche compacto que a la gente le sirve para ir y venir, hacer pues alguna tarea rápida y etcétera. Entonces, pues encajaba perfecto. Tenemos autos eléctricos, ¿no? Ni siquiera tienen emisiones. Tenemos autos híbridos Toyota Prius, pues que lógicamente tienen menos de la mitad de emisiones que cualquier coche de gasolina 100%, ¿no? Y además, adicionalmente a este pues análisis ecológico o de conciencia, ¿no? Pues sí nos fijamos en qué coches la gente necesita y nos demanda, ¿no? Por ejemplo, al principio nos demandaban mucho coches chiquitos, compactos, para ir y venir rápido. Nos fueron demandando, por ejemplo, coches más de lujo y entonces compramos Audi para que, pues no sé, el viernes alguien quiere ir a cenar con su novia y en vez de irse en un march, pues se la lleva ahora en un Audi, por ejemplo, ¿no? Era algo que nos pedía mucho que compramos y que funciona bien. Nos empezaron a pedir camionetas de pasajeros, entonces ahora tenemos camionetas para 15 pasajeros. Nos empezaron a pedir temas de carga y compramos camionetas para que la gente se pueda mudar y tener una camioneta de carga, ¿no? Tenemos ahorita siete modelos que responden muy bien a lo que la gente nos ha pedido y que además son muy eficientes al ser de Nissan o de Toyota. Está súper interesante esto y cómo ha sido creciendo tus segmentos porque primero empezó a la parte ecológica que dices, bueno, incluso si no quieres hacer una inversión en un vehículo, pues no la hagas porque si vas a acabar haciendo una inversión en un vehículo barato, probablemente va a contaminar más, ¿no? Entonces mejor usa uno de los tuyos que son más eficientes en las emisiones y pues si como dices tú, uno si quiere salir el viernes en un carro, mejor, también tienes esa opción. Entonces está muy interesante toda esta parte de cómo ha ido creciendo tu mercado, Diego. Ahora, Diego, vamos a pasar a una sección de preguntas más rápidas donde el objetivo es entender más cómo funciona tu mente como emprendedor y no tanto tu emprendimiento. Entonces, Diego, te voy a hacer la primera pregunta de esta sección. Inicialmente a ti, Diego, ¿qué te detenía a emprender? Bueno, en realidad lo que me detenía a emprender era pues un poco un sueño de niño. como que siempre veía o mi objetivo era pues ser director de un banco enorme, ¿no? Era como mi objetivo en la vida y empecé a estudiar, bueno, estudiar actuaría para enfocarme a finanzas y como que me gustaba mucho el tema. Ciertamente desde niño he hecho cosas para pues generar ingresos extra o para valerme por mí mismo, ¿no? Desde cosas muy chiquitas y que ahora me dan ternura de lo que hacía como por ejemplo iba al parque a vender dibujos de los caballeros del soviaco, ¿no? Hasta no sé, insectos de hule lo que sea, ¿no? Como que siempre estaba buscando qué hacer pero al final mi gran sueño era pues ser director de un banco, ¿no? Pero luego mi papá pues se vio un poco forzado a emprender a sus 50 años y le empezó a ir mejor que nunca en su vida, ¿no? Entonces allí fue que entendí que había otra forma de hacerlo, ¿no? Fue que pues me deshice de este sueño que es completamente válido y que no tiene nada de malo, ¿no? Y el querer ser director de un banco importante, ¿no? Y fue un poco sustituido por pues ahora quiero ser director de mi propia empresa y que sea una empresa que sea muy grande, ¿no? Entonces pues bueno, deshacerme de eso fue también como un ejemplo, ¿no? Porque en realidad no es que yo tuviera muchos ejemplos cercanos en mi familia o en mi casa de emprendedores, ¿no? Entonces no era tan fácil para mí hacer esa asociación pero pues ya que di el brinco y el segundo y la segunda traba importante es pues librarlos a hacerlo, ¿no? Creo que más bien el 80% de todo es animarte a hacerlo, ¿no? Yo cuando decidí hacerlo pues tenía ya un trabajo muy bueno donde me pagaban muy bien, donde me callaban bien mis jefes y donde los horarios eran bastante adecuados y pues desprenderme de eso fue fácil, ¿no? Porque me preguntaba si todo fracasa emprendiendo, ¿podré regresar a esto? Y ahora me preocupa lo contrario, ¿no? ¿Cómo le hago para nunca tener que regresar a eso? Oye, Diego, y a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Bueno, la verdad es que muchos, ¿no? ¿Cuál es el mejor así o de pronto? No, 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 uno que se me ocurre bastante es pide ayuda todo el tiempo, ¿no? Eso creo que ha sido muy, muy clave para, para, tanto para Jimena como para mí, ¿no? El poder acercarnos a gente que esté dispuesta a ayudarnos y estar pidiendo su ayuda constantemente, ¿no? Entonces, pues eso ha sido desde luego que muy valioso, ¿no? El tema de pedir ayuda y entender que emprender es más bien una tarea colectiva y no es una tarea individual. Diego, ¿qué hábito crece contribuye a tu éxito personal? Pues creo que algo que ha contribuido a mi éxito ha sido el ser muy, muy eficiente con mis tiempos, ¿no? El tener muy bien planeado todo lo que voy a hacer en un día, el saber qué es lo que va, qué es lo que voy a hacer tanto a las 11 de la mañana como a la 11 de la tarde, ¿no? Y no estar adivinándole e inventándome cosas que hacer, sino priorizando tareas y ejecutando sobre esa, ¿no? Entonces, creo que la disciplina y la ejecución, en realidad eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que cuenta disciplina y ejecución, El llegar todos los días, hacer las cosas, hacerlas, hacerlas, presionar, jalar y hacer que salgan, ¿no? Realmente creo que eso es, pues sí, todo. Oye, Diego, y en tu quehacer diario como emprendedor, ¿tú personalmente utilizas alguna herramienta digital, sitio web o app que crees que le pueda servir a otros de nuestros vidaprenurs? Pues mira, realmente las herramientas que usamos son muy específicas de nuestro negocio, ¿no? Creo que para este tema de disciplina y ejecución, con tener una buena, una agenda y usarla todo el tiempo, resuelves la mitad de las cosas, Y puede ser cualquier tipo de calendario donde te puedas ir anotando tareas y reminders del día, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que no tengo nada demasiado sofisticado, sí algunas herramientas de comunicación interna, pero sobre todo usamos muchas cosas que son muy específicas de nuestro negocio que me ayudan a tener medido todo, ¿no? Eso, creo que más bien el consejo es eso, ¿no? Es muy importante medir todo y tener las herramientas que te permitan medir todo lo que sea relacionado con tu empresa, ¿no? Desde ingresos, satisfacción de cliente, estado de ánimo, usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, una buena agenda y herramientas que te permitan medir cosas, ¿no? Pero no tengo nada así como muy específico. ¿Cómo midas tú el estado de satisfacción de tus usuarios o el estado de sentimiento como lo comentaste? Pues la verdad es que les hablamos a todos, ¿no? Parte de lo que hemos hecho en carro te es, imagínate esto, ¿no? Y creo que es bastante bueno, ¿no? Tú te subes a un coche hoy, el día de mañana recibes una llamada para preguntarte qué tan satisfecho estás, ¿no? Y que califiques del 1 al 5 qué tan satisfecho estás, ¿no? Entonces, pues inmediatamente nosotros tenemos relato de alimentación de tu estado de ánimo, ¿no? O de qué tan bien te sientes con el servicio. Entonces, pues la verdad es que me enorgullece bastante que el 90% de la gente nos califica con 4 o 5. Entonces, realmente nos hemos enfocado mucho en dar un servicio de primera y con el cual la gente está bastante contenta. Y seguro que los que se quejan es porque no lo das gratis, ¿verdad? Bueno, sí, ciertamente hay, eso es un cualquier negocio de existir, ¿no? Quejas de precio. Pero también, pues digo, hay muchas cosas, un negocio al que al final del día, muchas cosas te pueden salir mal, ¿no? Te puedes ponchar una llanta, puedes encontrar el coche sucio, este, pues no sé, muchas cosas pueden salir mal, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente no hay negocio que no tenga quejas, pero pues 90% de satisfacción nos deja muy, muy contentos. Queremos crecerlo a 95% de lo que trabajamos todo el tiempo en hacerlo. y además es mucho el enfoque de la llamada al día siguiente para resolver cualquier problema que tú tengas en ese momento, ¿no? No es lo mismo que tienes un problema y nadie te peló y ya se olvidaron de ti, ya, pues estoy descontento con el servicio que recibí, pero al día siguiente tengo una llamada y me quejo con esa persona y esa persona hace lo posible por darme una solución, ¿no? Como que el sabor de boca que te deja es muy diferente a que nadie te pelara. Sí, claro, y cuando ves que se implementa, pues todavía más dices, guau, aquí sí me hacen caso, este es el tipo de proveedor con el que quiero trabajar. Exactamente. Oye, Diego, si solo pudieras recomendarnos un libro o una película para nuestros vida pre-nurs, ¿cuál sería y por qué? Bueno, voy a recomendar, ya sé que solo me dijiste uno, pero creo que sí divido el tema de orientado a negocios y el tema de personal, ¿no? Personal, fuera que no tenga que ver con negocios, recomiendo siempre Corazón de Piedra Verde porque es una forma extraordinaria de enamorarse, pues sí, de la historia y de cómo empezó la historia en México, ¿no? Entonces, El Corazón de Piedra Verde es mi libro favorito por mucho y hablando en términos de libros de negocios, disfruté bastante The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz porque habla mucho de cómo enfrentar los problemas a los que te vas a seguro encontrar a la hora de emprender, ¿no? Entonces, eso es una buena recomendación. Muy bien, Diego, estas dos recomendaciones van a estar en las notas del programa. Ahora, Diego, te vamos a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vidaprenurs que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer. Entonces, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y amaneces solo con $10,000 y una laptop. ¿Qué harías en los próximos siete días? ¿Solo $10,000? Y una laptop. ¿Y una laptop? ¿Qué hago en los próximos diez días? ¿Siete días? Sí. Y considerando que no tengo familia o algo así, ¿no? Este, es que claro que el momento es, o sea, es que los momentos y los tiempos de la gente pues sí son muy relevantes, ¿no? No es lo mismo que te pase eso cuando tienes, no sé, 23 años hasta que te pase cuando tienes 40, ¿no? La respuesta de 23 años sin hipotecas, sin hijos y sin demasiadas responsabilidades pues es ajalar e intentar hacer algo, ¿no? Con $10,000 pesos pues vaya, puedes lanzar cualquier tipo de servicio web, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los emprendedores hoy en día pues se emprenden con temas web justo porque las barreras a la entrada son casi nulas y el costo de hacerlo es muy barato, ¿no? Sin embargo, creo que si bien nunca ha sido más fácil en la historia, lanzar una empresa, ¿no? Pero sí creo que tiene un tema de que también es el momento más difícil para hacer un negocio realmente, ¿no? Y entender que así vas, ¿no? Pero pues para sobrevivir y empezar a generar pesos que de $10,000 se conviertan a lo mejor en $15,000 en pocas semanas pues sí, empezar a vender algo en internet siempre es una salida bastante fácil y rápida. O tomar un diplomado en emprendurismo, ¿no? Parece que a ti te fue bien con eso. Pues no, porque cuesta más que $10,000 pesos. Ah, bueno, ahí está la bronca. Pues vender algo, o sea, siempre el inmediato es vender algo en internet, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, muchas, muchas formas de hacerlo y creo que es una forma rápida de salir, ¿no? Aunque si bien no necesariamente es una solución a largo plazo, ¿no? Diego, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte. Mi consejo es que aprendamos a, o aprendamos que la ejecución es todo, ¿no? Como que de alguna forma tenemos esta idea de que, pues el emprendedor es el hipster que está en chanclas echando café en la colonia Roma y pues para nada, ¿no? Ese más bien se está haciendo guaje, ¿no? Lo que realmente emprender es más un tema de llegar con disciplina, hacer todos los días algo diferente y todos los días estar sobre tus metas y todos los días estar buscando cómo crecer y ejecutando, ejecutando, ¿no? Entonces, pues entender eso, ¿no? Que lo único que hace la diferencia al final es el tiempo que le dediques y la forma en la que ejecutes, ¿no? Y eso es todo, eso es todo el emprender. Yo creo que emprender y ejecutar son sinónimos de alguna manera. Y la forma más rápida, más fácil de encontrarme es en Twitter, en arroba dxmx, es de i-e-x-m-x y ahí, pues sí, cualquiera que me escriba con mucho gusto le contesto. Excelente, esa información va a estar también en las notas del programa. Bueno, también, perdón, Roberto, que te interrumpa, también tengo un blog propio donde comparto muchos secretos de esto, que es www.dxmx.com, ¿no? Entonces, pues sí, lo pones en las notas también, ahí me pueden contactar fácil. Excelente, excelente, va a estar también en las notas del programa. Gracias, Diego. Al contrario. Diego Solorzano, cofundador de Carrot, muchas gracias de nuevo por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur, que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores. Muchas gracias a ustedes. Gracias Vida Prenurs por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utilice el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!